Emilia Mernes entrevista donde habló de sus defectos y sus virtudes. Uno de sus mejores momentos y los rankings de las canciones más en el vídeo se la puede ver con el pelo teñido de rubio y una actitud mucho más introvertida su juventud a raíz de compañeras que le tenían envidia por sus primeros pasos Ángel de Brito reveló. Como fue el distanciamiento con Andrea Taboada Fernanda Iglesias arremetió contra Vero Lozano por el método de entrevistar que tiene. Revelaron que los participantes del Bailando 2023 van a complotar contra Flor Vignacotti Romero rompió el silencio y habló. Sobre su supuesto beso con Nacho Castañares Noticias Lilia Lemoine, la libertaria incómoda Marie Claire Schins de mujer tendencia con los cortes más favorecedores caras el inusual destino que Marco Shinoukyou eligió para viajar para brisas conexión clase G, la cita especial. Para clientes del todoterreno de Mercedes compartí esta nota Emilia Mernes es una de las artistas nacionales con mayor éxito. En la actualidad, la morocha se diferencia por un estilo muy determinado que se inspira en la moda de los años 2000. Tras el lanzamiento de su nuevo álbum, los fanáticos recordaron una emotiva entrevista donde habló de sus defectos y sus virtudes. Son muchos los jóvenes artistas argentinos que saltaron a la fama con su música de géneros urbano, trap, reggaetón y pop latino. La música se encuentra en uno de sus mejores momentos y los rankings de las canciones más escuchadas siempre suelen estar encabezadas por argentinos. Emilia es una de las artistas que logró mayor éxito en los últimos tiempos. Comenzó su sueño de ser famosa como modelo de una reconocida marca de ropa nacional y poco a poco se adentró en la industria de la música. Tras el lanzamiento de su último álbum, donde inspiró todo su ambiente en la época de los 2000, los fanáticos encontraron una entrevista retro en donde habló de sus planes para el futuro. En el vídeo se la puede ver con el pelo teñido de rubio y una actitud mucho más introvertida que en la actualidad. Aquel recorte de la entrevista Mernes lo utilizó para hablar de lo que ella consideraba sus defectos y cuáles sus virtudes. Yo creo que todos tenemos defectos. No hay nadie perfecto en este mundo. A mí siempre que tengo la boca muy grande y eso me causa mucha risa. Tengo que reírme de mí misma, expresó. En cuanto a sus virtudes, la morocha explicó que yo de niña siempre fui muy extrovertida y divertida. La gente me decía qué lindo que cantas y todo empezó así. Esa risa me acompaña, disfruto cada cosa que hago. Desde bailar y cantar, cerró. Emilia Mernes atravesó una etapa muy dura de su juventud a raíz de compañeras que le tenían envidia por sus primeros pasos como modelo. Pero logró salir adelante y hoy es una de las figuras más admiradas.